Bienvenidos al Summit, construyendo un mejor Internet, en el marco de Safer Internet Day. Pues me da muchísimo gusto tener de invitados en esta tarde a Carlos Topsley, experto en IT. También tenemos a Alejandra González, de una comunidad para padres en Educando en Red. Y moderando esta mesa vamos a contar con nuestra compañera Annalisa Valle, Manager de Protege Educativa. Bienvenidos. Carlos, Ale, pues muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Y sin más, vámonos con la dinámica de este espacio que vamos a estar compartiendo. Manteniendo los ambientes seguros es el nombre del panel. Y pues, bueno, antes de comenzar con las intervenciones, me gustaría explicar un poco la dinámica de este espacio para aprovechar mejor el tiempo. ¿Les parece? Primero, surgen como manera de inquietud en nuestras comunidades de padres, de familia, de docentes. Entonces, bueno, esta es la primera parte. Estaremos interviniendo a partir de casos. Después daremos pie a las intervenciones por parte de ustedes, nuestros expertos. Y finalmente estaremos también facilitando a la audiencia algunos recursos que hemos seleccionado para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, sin más, vamos a pasar a nuestro primer caso. Este tiene que ver, pues también con algo que estoy segura muchos padres de familia se han topado. Y, bueno, es mi hija o hijo pequeño quiere tener un smartphone, ya que sus amigos y compañeros de clase tienen uno desde hace tiempo. Primero voy a preguntarle a Alejandra, Alejandra, desde tu perspectiva, ¿qué consideraciones como padres de familia podemos tener y qué postura podríamos tomar, ¿no? Ante esta solicitud por parte de nuestros hijos pequeños. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, es un gusto estar participando aquí en el Digital Family Summit para conmemorar el Día del Internet Seguro. Y nosotros desde Educando en Red, bueno, pues es un gusto también poder compartir con padres de familia y docentes. En cuanto a tu pregunta, yo creo que esa pregunta a todos los papás tarde o temprano nos viene, el cuándo es un buen momento para darle un celular o una tablet, algo de tecnología inteligente a tus hijos. Y yo creo que aquí la respuesta es, no hay como una edad específica, no es cuando llegue a tal edad, sino que más que todo lo que debemos de considerar es la madurez de tu hijo. O sea, debes tú también plantearte qué tan capaz es de seguir las reglas, por ejemplo, qué tan responsable es. A lo mejor es un niño que pierde mucho las cosas y pues un teléfono inteligente tiene un costo que no es un juguete. Entonces, esa parte también hay que tomar en cuenta. Otra parte también muy importante es las necesidades de la familia. O sea, cada familia tiene diferentes necesidades. Entonces, a lo mejor por algún tema de seguridad o que lo vas a dejar en algún lugar y que necesite el niño sentirse más seguro y se pueda comunicar. Pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y eso es algo muy personal. O sea, no es como decirles, estás bien, estás mal. Yo creo que esa es una decisión como cada familia es diferente. Y sobre todo va a ser algo que ustedes como papás van a decidir en sus hijos. Así como te decía también, platicar de que no nada más darlo y entregarlo y ya. Yo creo que aquí es también como cuando nos enseñaron a manejar el que te acompañaba tu papá o tu mamá de copiloto. Y primero te dieron ciertas instrucciones. Te aprendiste un manual para tener una licencia. Entonces, yo creo que la parte también de entrar en la ciudadanía digital es el acompañamiento, el ir hablando con ellos de las cuestiones, por ejemplo, de privacidad, etc. Muy bien. Veo que haces mucho énfasis en esta cuestión del acompañamiento, ¿no? Yo creo que es clave y me parece genial esta comparación que haces a cuando nos enseñan a manejar. Yo creo que Dolores le haces todo así, pero creo que es una buena ruta, ¿no? Acompañar de esa forma, tomarle ese grado de seguridad al proceso. Y pues yo creo que poco a poco se van dando las cosas, ¿no? Como padres de familia también entrar en confianza, ¿no? Dentro de ese proceso. Muy bien. Carlos, ¿qué criterios nos recomendarías contemplar para tomar una decisión informada respecto a esta cuestión del smartphone para mi hijo pequeño? Y en caso de yo aceptar otorgarle este dispositivo, ¿qué medidas puedo tomar en cuenta para acompañar a mi hijo en este proceso? Como ya veníamos diciendo. Claro que sí. Digo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir aquí. Y digo, me encanta la visión y vídeos de Digital Family y este proceso tan integral, ¿no? Para cubrir este proceso de la seguridad en internet. Sí, respondiendo a tu pregunta, pues definitivamente hay opiniones en contrato en esto, ¿no? Es difícil dar una respuesta. Como comentan, realmente cada caso es diferente. Y pues, bueno, un aspecto de evaluar realmente la necesidad de comunicación que tenemos en nuestra familia, ¿no? Si en el traslado, pues el transporte está a cargo de un transporte escolar, la comunicación es básicamente el padre está con el hijo, alguno de los dos padres, y la comunicación sucede a través de los padres, probablemente no sea aún el tiempo, ¿no? Probablemente una tablet que esté en casa, que esté controlada, que esté en la sala, pueda ser suficiente, ¿no? Si hay situaciones donde el niño, pues directamente nos pueda contactar, donde realmente necesitamos localizables ciertos momentos, entonces es importante evaluar algunas opciones, ¿no? Si queremos empezar con un enfoque tradicional, pues podemos empezar con los teléfonos no inteligentes, ¿no? Que es básicamente cubrir con la función de la comunicación, ¿no? Pues de esa manera podemos estar evaluando el desempeño, ellos cómo lo toman, cómo qué tan responsables son con el celular, y de ahí pues promover el llegar a un teléfono celular. Pero bueno, en la experiencia pues hemos visto que realmente aunque haya una tableta supervisada en la casa, pues puede cubrir alguna de estas necesidades de un teléfono inteligente. Ahora, ya que decidimos, pues bueno, dar un teléfono inteligente a nuestros hijos, pues bueno, los sistemas operativos más populares como iOS, Android o ahora Amazon, que tiene Fire OS, ya tienen todo este control parental muy, muy bien instalado. Digo, yo ahí me desespero un poquito con el control parental de la tableta de mi hijo de Amazon, porque está demasiado cerrado, ¿no? Pero al final del día pues también me mantiene tranquilo, ¿no? Esto realmente, este tipo de control parental pues permite visualizar la ubicación donde está el niño, controlar pues las aplicaciones que él está usando, pues cuánto tiempo las está utilizando, también para que lo podamos restringir. Y pues bueno, también incluso las redes de telefonía nos dan estos servicios, ¿no? Nosotros podemos activar qué contenido en internet queremos que vean, que no vean, pues por supuesto la localización, incluso la administración remota del equipo lo podemos hacer. Incluso en la red Wi-Fi de nuestra casa, pues podemos habilitar este control parental. O sea, realmente hay muchos puntos donde podemos poner control. Entonces, para que esto pues mantenga un poquito más seguro el ambiente, es también posible pues hasta incluso desactivar la cámara del celular, ¿no? En dado caso, que así lo requiramos. Y bueno, pues si nos vamos un poquito a seguridad física, pues por supuesto ponerle su carcasa, su protección anti-choque de la pantalla para que no se les quiebre y se puedan lastimar. Y bueno, y pues sin duda lo más importante pues es la comunicación y la confianza que tengamos con nuestros hijos. Muy bien, como hemos podido escuchar, creo que hay diversas consideraciones tanto a nivel de acompañamiento personal, que creo que es muy importante, y también saber, ¿no? Que tenemos algunas configuraciones a nivel dispositivo que podemos pues aprender y habilitar para hacer esta experiencia más segura y yo creo que también como padres sentirnos más en confianza, ¿no? Creo que es un enorme reto, pero que no podemos negar, ¿no? Es parte de la realidad. Ahora también para quienes nos están viendo, está apareciendo un banco con una guía para consejos de compra en smartphones, que yo creo que también aquellos papás que están tomando esta decisión les va a servir mucho para tomarla de forma informada. Vamos a seguir con el siguiente caso. Yo creo que también muchos padres han estado en esta situación. Mis hijos son usuarios activos de redes sociales, comparten información continuamente, incluso datos personales. Ale, desde tu postura, ¿cómo podríamos abonar o abordar asertivamente el tema de la protección de datos en familia? ¿Y cómo acercarme a hablar de este tema que puede ser complejo con mis hijos? ¿Qué tan importante es que el 18 de enero se celebra el Día de la Protección de Datos? Y que también la UNICEF nos invita a las familias, a las instituciones y a los educadores a que seamos, que tenemos la responsabilidad de enseñarle a los niños y a los adolescentes sobre su derecho a la privacidad y a su identidad. Entonces, es algo que necesitamos enseñar. No está como por hecho, porque también muchas veces nosotros adultos podemos saber los daños que puede haber, pero para un niño no es muy claro el verlos, no es tan fácil verlos. Entonces, obviamente podemos empezar desde la edad temprana y de acuerdo al desarrollo del niño, ¿verdad? De acuerdo, volvemos al tema de la madurez. O sea, de acuerdo, le vamos a hablar específicamente de acuerdo a su edad. Entonces, pero sí nos podemos empezar a enseñar desde muy pequeños el qué son los datos personales. El que ellos sepan que desde que abren un juego, desde que bajan una aplicación, ya se están compartiendo sus datos. Y además, otro tema también es lo que ellos puedan estar produciendo y subiendo. ¿Verdad? Que a lo mejor alguna imagen, el qué compartes. Yo creo que hay un punto también bien importante, es que entre los grupos de amigos que se hacen ellos en las redes sociales, muchas veces, o a lo mejor sobre todo los adolescentes, por tener cierto número de seguidores y más likes, le dan entrada, tanto en sus juegos o en sus chats, a gente desconocida. O ya nada más por ser el amigo de su amigo, creen que es su amigo. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a través de los videojuegos, obviamente también puede entrar gente malintencionada en búsqueda de los niños. Entonces, sobre todo tenemos que ser muy conscientes en esa parte, el enseñarles esa parte que va a ser su huella digital y que es algo que no se borra. Entonces, que todo, y hacerlo, yo creo que aquí también podemos empezar a hacer el pensamiento crítico, el decir, ¿para qué crees que quieren tus datos? Yo creo que aquí hay una parte también que a mí me ha pasado con mi hija, es que es gratis. A ver, no hay nada gratis. Entonces, ¿es gratis a cambio de qué? ¿Verdad? O muchas veces también en los juegos el pasar y que les, sobre todo, que les aparecen anuncios en los juegos. Entonces, ahí tenemos que tener como esa conversación casual de, mira lo que me acaba de pasar. Me querían robar mi identidad o me pudieran, pude haber, pude haber dado mis datos. Entonces, es como el enseñarles, por ejemplo, que en una página también a las personas mayores, que a lo mejor están muy acostumbradas a que el uso del candado, que cheques que tiene un candado, por ejemplo, cuando viene con el HTTP, el que no des en cualquier parte que se abre en internet, ahí no uses tus datos personales, etcétera. Y, por último, pues, tener en cuenta que según los datos del 2017, en cuanto al uso del internet, en México, uno de cada 10 usuarios son niños de 6 a 11 años y dos de cada 10 usuarios son adolescentes. Entonces, para ellos están día a día y ahora, pues, también en el tema de la pandemia, que sabemos que las clases, la comunicación con sus amigos están usándolos más, pues, tener muy en cuenta la protección de los datos. Excelente. Muy bien. Carlos, ¿qué riesgos existen actualmente respecto al uso de datos personales en redes sociales? ¿Qué precauciones debo tener para el cuidado de estos datos en entornos digitales? Bien, pues, ahí creo que un primer punto de partida es estar muy conscientes que la edad para usar Facebook, Twitter, Instagram o Google es a partir de los 3 o 14 años, dependiendo del servicio. Si nosotros tomamos la decisión de facultar al niño a usar lo menor, estamos infringiendo, pues, las reglas de la red, ¿no?, de la plataforma. Entonces, es algo que como padres no deberíamos hacer. Cuando un adolescente, pues, lo usa, pues, es importante que su cuenta sea totalmente privada, no sea buscable, incluso que su foto de perfil y la de muro no lo identifiquen a él. Puede ser una flor, puede ser una patineta, lo que quieran. Es importante desactivar la localización en el dispositivo para ese aplicativo. Es importante que nosotros acompañemos el entrar a esa red social. Que cuando se crea la cuenta, que cuando se configura esa red social, realmente nosotros estemos involucrados. Pues, al entrar a una red social, pues, cedemos a la empresa el uso de la información que generamos. Y, pues, y básicamente, pues, le estamos cediendo la información, ¿no? En esos, en los términos y condiciones que aceptamos, nada más podamos aceptar, ¿no? Y, pero, al menos tenemos el derecho a restringir a quién queremos que vea esa información. Realmente, si nuestro círculo más cercano es en el que tenemos confianza, al menos sí tenemos derecho en eso. Pues, al no tomar, al menos, las medidas mencionadas, pues, sí, estamos, pues, habilitando externos el usar este contenido, ¿no? El del menor, en otros medios en el cual, pues, lo pueden personalizar, ¿no? Es muy importante revisar todas las características de configuración, como yo las mencioné, para permitir el acceso a las opciones de autoetiquetado, que no se pueda publicar, por ejemplo, en sus muros, que realmente, pues, sí sea privado, privacidad total. Además, pues, los cuidados mencionados, pues, es importante actuar, pues, en consecuencia, ¿no? Cuando hay un riesgo de mal uso, nosotros podemos reportar. Y cuando nosotros reportamos, nosotros podemos pedir que esa persona se identifique. Si puso la foto de mi hijo, le podemos decir, identificate que eres mi hijo, ¿no? Si no se identifica, esa persona queda suspendida y no puede seguir publicando. Entonces, es importante que nosotros podamos tener también esas medidas. Pues, en caso de menores de 13 años, pues, también hay herramientas como de mensajería, como Messenger Kids, ¿no? Que no le da el perfil de Facebook completo, simplemente es el Messenger y tú controlas con quién comunica y qué tipo de mensajes se están compartiendo. Y, pues, bueno, hay otras opciones como la memorialización, ¿no? En el cual, pues, en caso de, pues, haya algún problema o hay una inaccesibilidad permanente, pues, nosotros como padres podemos tener acceso a esas cuentas. Muy bien, me parecen muy, muy valiosas las intervenciones que hasta ahora hemos tenido. Yo creo que cada una en sí nos da para hablar mucho más. Ale, de lo que mencionas me parece muy valioso esto que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces pensarlo o tomar una decisión en la vida presencial es muy fácil, ¿no? Yo siempre digo, ¿lo invitarías a comer a tu casa? No. Entonces, ¿por qué lo agregas a tu Facebook, no? Esta cuestión como de lógica, de pensamiento crítico creo que es muy valioso y lo deberíamos estar rescatando, ¿no? Como padres de familia. Y creo que se complementa también bastante bien con esto que menciona Carlos, ¿no? Respecto a las cláusulas o reglas que operan en las redes sociales y hasta qué punto nosotros como padres de familia, al permitir que nuestros hijos estén ahí, pues, estamos un poco violando, ¿no? Esas reglas. Entonces, esta cuestión de la congruencia creo que es sumamente importante porque padres de familia, ¿no? También somos usuarios, ¿no? De internet. Entonces, creo que eso nos deberíamos también llevar a la reflexión y de tarea. Acá también está apareciendo abajo en el banner el código de buenas prácticas para orientar el tratamiento en línea de datos personales del INAI. Una guía súper fácil, es un condensado de algunas recomendaciones por parte de este instituto para que también quien quiera seguir aprendiendo del tema, pues, vaya corriendo a este link para descargar este archivo. Nuestro tercer caso, y creo que también es una tendencia a la alza, cada vez en más espacios donde hay menores, y es la cuestión del sexting. El caso 3 dice, ¿ha habido casos de sexting en la escuela de mis hijos? Ale, ¿qué postura podría tomar como padre de familia ante tal situación? ¿Y cómo fomentar la confianza para hablar de este tema tan delicado en familia? Como dices tú, la parte de la comunicación, yo creo que si nosotros entablamos una comunicación con nuestros hijos, que sea sincera, de frente, de la verdad, realmente nosotros compartiendo lo que nos preocupa, y el escucharlos, muchas veces también como papás queremos escuchar la respuesta que ya tenemos. Entonces, si nosotros realmente escuchamos abiertamente el, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué crees que actúan así? ¿Qué pasaría si esto? Nosotros podemos, sobre todo, pues, este problema de sexting se da ya, pues, en adolescentes, y podemos empezar desde la edad temprana también a enseñarles a que no van a compartir a lo mejor una foto con poca ropa. Y si nosotros trabajamos desde ese pensamiento crítico que hemos platicado, de trabajar la autoestima, el respeto por uno mismo y por los demás, es como que nosotros adelantarnos en el que pasaría así, ¿verdad? Y de esa forma, porque también ellos como adolescentes, ahorita también lo que ven en los programas, en las series, en la música, como que para ellos a lo mejor es más normal, o el que todos lo hacen, entonces yo creo que esa parte, el hacerle razonar el que no es cierto que todos lo hacen, no es correcto, o no te sientas presionado por si tienes una atracción emocional con una persona que le tengas que compartir. Y sobre todo también hacerles ver esa parte que mencionaba ahorita Carlos, la parte legal. O sea, también nosotros podemos ayudar, además de que no nada más suban una foto, sino que si ellos reciben una foto, que no la divulguen, porque estamos ahí también por una cuestión legal que es caída en pornografía infantil. Entonces nosotros debemos de no ser partes y romper con esa cadeneta. Esa parte nosotros yo creo que también la prevención desde la información, trabajar y el no tener miedo a esa respuesta que vamos a escuchar, sino que ellos no se sientan juzgados, que nosotros podemos platicar con ellos y que sepan que también lo que nos platicen se va a quedar entre nosotros, que es algo que nos puedan tener confianza y sobre todo para cuando, en caso que se presenten ante un problema así, puedan tener la confianza de asistir a una ayuda y pedir ayuda rápido, porque entre más rápido tú es, pues se pueda detener, se pueda detener ese problema de circulación. Perfecto. Ale, muchas gracias. Carlos, ¿qué debo saber respecto al sexting desde la perspectiva de la ciberseguridad y qué precauciones puedo tomar como padre de familia? Claro que sí, aquí como experto en seguridad sí les puedo decir que el sexting es muy, muy, muy grave, ya que la información filtra realmente ya no es posible detenerla, borrarla ni contenerla. Usualmente se filtra en la dark web, que es esta red oculta en la que, pues ahí hay gente que quiere ver contenido prohibido y vive en centenares de discos duros. Hay gente que está todo el tiempo checando qué se filtra en las redes públicas y algo que es prohibido lo filtra la dark web y eso es una realidad. Entre adolescentes de diversos lugares, pues suele ser un juego, ¿no? Se piensa que mientras no se tome foto de sus rostros no pasa nada. Pero la gente que distribuye esos contenidos lo distribuye con las fotos de sus redes sociales y la persona se identifica, ¿no? Y esa información está ahí y está guardada y se está distribuyendo. Inclusive, incluso fotos no comprometedoras son intercambiadas en la dark web, no importando si el menor sale con su padre. O sea, nosotros también hay que tener cuidado en las cosas que tuvimos. Los motores de búsqueda realmente como promueven el material más recurrente entre usuarios, incluso promueven que este tipo de contenido se esté viendo. Por ejemplo, si tú, y han salido videos de esto en YouTube y hay varios, si tú empiezas a ver videos de niños y niñas en una alberca, conforme vayas siguiendo viendo este tipo de videos, vas a ver que te van a sacar videos de niños con playeras holgadas, ¿no? Entonces eso es porque los motores de inteligencia artificial están promoviendo el contenido más visto y detectan el patrón de conducta de las personas y por lo tanto pueden llegar a mostrar contenido que nosotros no desearíamos, ¿no? Que se esté mostrando. Es importante mencionar que, pues, no se tiene control sobre lo que se sube a internet, ya sea texto, imágenes, porque el texting también es texto. Y algunas medidas para esto, pues, es para intercambiar fotos entre tu familia, pues, usan redes de fotos, ¿no? Como Google Fotos, como la del iPhone, que son privadas, ¿no? Tú la compartes con tu familia y solamente con tu familia y hasta ahí, ¿no? Si se suben videos a YouTube, pues, deben ser, pues, consensados, ¿no? Y con los comentarios deshabilitados, porque también hay gente que pone comentarios siguientes. Es importante detectar que el menor, pues, no hable con desconocidos en internet y, pues, estar monitoreando, pues, el número de amigos que tienen, ¿no? Si de repente pasó de 100 a 1,000, es porque está agregando gente que no conoce, ¿no? Es importante detectar el número y platicarlo, ¿no? Simplemente, pues, es tener conversación. Y, bueno, básicamente, pues, evitar esto, ¿no? Si un hijo le pasa esto, también hay que tomar en cuenta que las redes públicas sí borran el contenido muy rápido. Si uno lo reporta, se borra luego, luego, y no hay problema. No importa si eso se va a la dark web, al final del día los que consumen ese contenido es un contenido más, ¿no? Al final del día, en todo el mundo se está generando ese contenido y ellos lo consumen unos minutos y después se olvidan que existen, ¿no? O sea, también no es el fin del mundo. Las redes públicas de internet, si uno lo pide que se borre, se borra. Simplemente la dark web, pues, hay que evitarla, ¿no? Y, pues, bueno, básicamente es tener confianza y tener este diálogo con nuestros hijos. Excelente. Pues, creo que también esto nos invita mucho a seguir aprendiendo, yo creo, sobre primero la seriedad, la gravedad, como bien decías, Carlos, de este asunto. Y creo que también esto que menciona Ale, ¿no? Si llega a suceder, que nuestros hijos tengan la confianza para venir a nosotros como padres de familia en primera instancia, ¿no? Porque muchas veces, como dices Ale, respondemos como padres de familia y quizá no es la ayuda que nuestros hijos en esa situación necesitan, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión de la comunicación y la confianza ha venido, pues, sobresaliendo en cada una de las intervenciones. Y yo creo que como padres de familia, pues, es algo que se puede empezar a desarrollar desde ya, ¿no? Bueno, pues, bueno, también está apareciendo acá abajo el banner sobre un recurso que es un manual de sexting para saber también cómo abordarlo con nuestros hijos. Y, finalmente, una página donde, pues, van a encontrar más de 20 recursos para seguir propiciando la ciudadanía digital en casa. Hemos llegado a la parte final de este panel. Yo la verdad es que lo he disfrutado bastante. Creo que he aprendido muchísimo y eso es algo que me gusta a mí de estos temas, que por más que creas que sabes, siempre aprendes, ¿no? A través del diálogo. Finalmente, Ale, Carlos, me gustaría darles una última vez la palabra para que inviten a los padres de familia que nos están escuchando a que sigan aprendiendo, a que sigan dialogando con sus hijos. ¿Qué les dirigirían para despedirse? Bueno, pues, primero que nada, pues, muchas gracias. Pues, primero que nada, les invitaría a ser ciudadanos digitales responsables y que seamos parte de esta cultura, el que sabemos que hay mucho camino por recorrer en cuanto al tema de seguridad en Internet y que nosotros podemos empezar desde casa hablando con nuestros hijos desde pequeños. Y, seguramente, si hablamos con ellos desde pequeños, vamos a ayudar a fortalecer a que sean unos ciudadanos responsables también en su comunidad. Excelente. Muchas gracias, Ale. ¿Carlos? Sí, ahí definitivamente es el acompañamiento, ¿no? Acompañarlos, introducirlos a este mundo. Bueno, que ellos ya dominan esto de lo digital, son nativos, pero simplemente acompañarlos, ¿no? Hacer tener este diálogo, la confianza y, pues, básicamente, pues, crecer juntos en este aprendizaje digital. Bueno, pues, bueno, ha sido un enorme placer estar con ustedes, compartir esta media hora y, pues, de parte de Digital Family, agradecerles su tiempo y atención a esta invitación a sumarse a, en este año, celebrar el Safer Internet Day. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.